En este vídeo te hablaré del estilo de juego del Blaze Wizard antes de su actualización en Ignition y trataré de convencerte de que sea el personaje que elijas para el Hyperburning. El Blaze Wizard es muy bueno subiendo de nivel, su habilidad principal para levear es Blazing Extinction, un pequeño sol que dispara rayas a los enemigos cercanos a una muy buena velocidad y con la potencia suficiente para matar de un golpe, sin embargo su alcance no es muy largo y su duración es de apenas 10 segundos, por lo que tú estarás del otro lado del mapa usando tus demás skills para compensar. Este job tiene dos Ultimates y también tiene dos skills que se pueden usar como si lo fuera. Para mantener el farmeo máximo mientras tus Ultimates se encuentran recargando tendrás que usar Orbital Flame que tiene pues muy buen alcance aunque difícilmente te ayudará a matar en dos plataformas a la vez. Su movilidad es muy buena, tiene Flash Jump, uno de los pocos magos en poseerlo. El teletransporte funciona diferente a las teletransportaciones convencionales, al usarlo marcarás un lugar en el mapa y cuando lo uses por segunda vez regresarás ahí instantáneamente. Tiene muy buenos usos tanto para entrenar como en bosses, y se sincroniza muy bien con Orbital Inferno. Lo único que le falta a este personaje en este aspecto es Rush, pues muchos bosses mayores no pueden dañarte si te encuentras en su espalda, y los Jobs con un buen Rush le sacan una enorme ventaja a este hecho. En bosses son geniales, su mejor habilidad se llama Inferno Sphere y hace una cantidad de daño ridículamente alto. Es extremadamente versátil, así que puedes pausarlo y reanudarlo cuando quieras. La única condición es que tengas suficientes plumas de Fénix para usarlo. Tu personaje recuperará una pluma cada 12 segundos y puedes tener hasta 10 plumas a la vez. Tu potencial en bosses dependerá de qué tan bien administres tus plumas y si las usas en el momento correcto. Este skill se combina muy bien con Terms and Conditions, Erda Nova y los anillos de Tower of Oz, por lo que si le pones las skills apropiadas, puedes matar bosses como Hard Magnus con mucho menos inversión que los otros Cygnus. Yo considero al Blaise Wizard el mejor Cygnus para hacerse una Mula Boss, nada más por esta razón. Pero ¿Qué pasa si uso mi Inferno Sphere y el enemigo Siegeville? Pues ahí toca recurrir a los demás skills que tiene este Job. Tiene bastantes y casi todos tienen cooldown, por lo que debes estar al pendiente de cada cuando puedes usar cada uno. Honestamente es bastante tedioso y ni siquiera dominando al 100% esta combinación puedes alcanzar el daño que se logra con Inferno Sphere. De verdad cuando usas Inferno Sphere ya nada tiene sentido de todo lo demás. En el trabajo en equipo, eso que ya casi nunca vemos en MapleStory pero que es muy importante al final del juego y más aún si quieres que este personaje sea tu personaje principal, tenemos un skill llamado Burning Conduit. Pero este skill es genial. Incrementa el daño tuyo y de tus aliados en 60% lo mismo que Terms and Conditions pero, a diferencia de este, dura más y el cooldown es menor. Gracias a esto te puedes adaptar muy bien con tus compañeros para sincronizarse y hacer el Burst al mismo tiempo, incluso poner el Bind y entre todos hacer cantidades impresionantes de daño. El único problema que tiene este skill es que si tus aliados no están parados debajo del círculo entonces no se van a ver beneficiados. Esta limitación no te afecta a ti, por lo que es posible que al intentar llegar y mantener tu 100% de daño termines colocando el Conduit en un lugar donde no beneficies a tus aliados, así que practica mucho con tu equipo. Este personaje tiene cuatro habilidades que le ayudan a sobrevivir. El primero es Phoenix Run, de tercer job. Su efecto te permite sobrevivir a un golpe letal, pero solo se puede usar una vez cada 30 minutos. En mi experiencia no es lo suficientemente bueno para hacer una gran diferencia, pues cuando hacemos bosses lo hacemos todo de corrido y el primer boss que te mate eliminará esta ventaja y para todos los demás enfrentamientos que siguen también. Tiene otras dos habilidades defensivas que hacen lo mismo. Uno es Fire Repulsion de primer job y el segundo es Flame Barrier de cuarto job. Ambos skills disminuyen el daño que recibes, sin embargo no funcionan con ataques porcentuales y casi todos los ataques de los bosses hacen daño porcentual, así que van a ignorar las dos defensas que te dan estos skills. En mobs si tienes suficiente arcane power el daño se va a reducir a uno así que tampoco tiene uso. Hay otro skill muy circunstancial que te permite ayudar pues a la supervivencia si la ves anticipadamente. Estoy hablando del upper skill Cataclysm. Se puede usar cada 10 segundos y mientras se esté ejecutando no puedes recibir daño. excelente para sobrevivir a un manotazo de gollux, una bomba de lucid o cualquier situación de emergencia que puedas anticipar. Su eficacia dependerá de que también lo identifiques como un botón de pánico y lo presiones en el momento correcto. De entre mis signos el Blaze Wizard es uno de los que más me divierte. No hay mayor satisfacción que un burst con Inferno Sphere. Yo uso mi Blaze Wizard como boss mule para matar algunos bosses y sacar un dinerito extra. Cuando me toca jugar con él me divierto mucho. Si lo eliges estoy seguro de que no te defraudará.